Una producción de Discovery Channel. Previamente en The Amazing Race. Once equipos comenzaron una travesía inolvidable en Brasil. Pero ahora, solo cinco parejas pueden aspirar al gran premio de 250 mil dólares. Las chilenas Ferna y Fran demostraron su audacia y nuevamente abrazaron la victoria en Cartagena de Indias, Colombia. El equipo número uno. Carlos y Daniel resolvieron con dificultad la prueba de literatura. Y sus compatriotas Ana y Rodrigo vivieron muy de cerca el peligro. Mientras los venezolanos no se daban por vencidos, los argentinos hicieron lo imposible para resistir. El final llegó para las mexicanas Casilda y Casilda que no pudieron superar sus propias limitaciones. Lamento decirles que han sido eliminadas de la carrera. Ahora los amigos Carlos y Daniel deben valerse de sus mejores armas para no quedar afuera de la competencia. Esto es The Amazing Race en Discovery Channel. La ¡Gracias por ver! El Castillo de San Felipe de Barajas fue la octava parada de este emocionante recorrido por el continente Desde una de las edificaciones más importantes de la historia de América Cinco equipos se preparan para una nueva aventura en The Amazing Race Las chilenas Ferna y Fran, primeras en llegar a la parada a las 4 y 40 de la tarde Son las primeras en salir a las 10 y 40 de la mañana Aborden el vuelo 7473 de Aeropública con destino a la ciudad de Panamá Los equipos deberán dirigirse al aeropuerto de Cartagena de Indias Para abordar un avión de Aeropública rumbo a la ciudad de Panamá, próximo destino de la carrera Al llegar buscarán el Figali Convention Center En cuyo estacionamiento encontrarán la siguiente caja de pistas Adiós Esto es una montaña de pausa, uno no sabe cómo se va a sentir Como que hay alto y bajo ¡Taxi, taxi! Ya Amigos, vamos al aeropuerto a la velocidad de la luz Aborden el vuelo 7473 de Aeropública con destino a la ciudad de Panamá ¡Panamá! ¡Panamá! Ya han empezado a verse realmente quién es quién, qué pretende cada uno o de qué manera lo piensa hacer ¡Genial! Aquí quedamos espectacular Ya, Bolivia, 1047 Buenas Estamos llegando al aeropuerto Chao, señor Vamos, Tamara 1102 Necesita ser el momento del Figali Convention Center encontrarán la siguiente pista Vamos En esta etapa final tenemos que imponernos, tenemos que poner todo como si esta fuera la última ¿Y aquí? ¿Dónde? ¿En otra? ¡Panamá! Yo no consigo agradar todo el mundo, realmente, de lo que estoy en el estado nacional, yo no quiero amistad Yo estoy haciendo lo posible para ganar Aborden el vuelo 7473 de Aeropuerto con destino a la ciudad de Panamá Mentalmente, a veces a gente se siente de la salud de la familia, de la mujer Pero no venimos aquí para sentir falta de la familia, a gente venimos aquí para competir, para ganar a final Chiram, 3 minutos Chiram ¿Usted es taxi oficial? Ahí Roberto, tenemos que volar Hola ¿Esta es la entrada al estacionamiento o se entra por otra parte? No sé ahorita, no, está cerrado Bueno, en fin ¡Ay, perdimos todas las ventajas! Estamos en la ciudad de Panamá Antiguamente la ruta obligada del oro y la plata de las colonias de España Hoy, rica en su mezcla de culturas y convertida en uno de los centros financieros y comerciales más importantes de América Latina Panamá espera los cinco equipos que participarán en una nueva etapa de la carrera Las nueve One, two, three, go Go Encuentran esta imagen en la carrocería de alguno de los Diablos Rojos estacionados Cada equipo recibirá junto con la pista una imagen cuya correspondencia deberán hallar en los Diablos Rojos Típicos buses panameños con llamativos dibujos en su carrocería Logrado el objetivo, el jefe de la piquera les entregará la siguiente pista Fernanda, mira, fíjate en esta hueá naranja, tiene un puntito Ya Ay, bueno, aquí está, güey No, ahí no es ¿Dónde están atrás? Sí, acá Ahí, Tamara, a ver Este es el muñequito azul Es un pato, es un pato Este, este es, este es, este es, este es ¿Usted es el jefe de la piquera? Este es de acá El patito ¿No es de ahí? Es un pato, es un pato, Tamara Este patito, ¿no? ¿Qué es? Bueno, qué es eso Aquí, amor ¿Es la misma imagen? No, 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 es la misma Tiene el ojo verde El ojo es verde ¿Acá? Este Este, este, este No, sí, 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 sí La pista Gracias, gracias, hija Vamos, abrí Mira que en el Diablo Rojo está la Plaza Herrera Allí encontramos una caja de pista ¿Vamos? Vamos Los equipos deberán viajar en uno de los Diablos Rojos Hasta la Plaza Herrera En el casco antiguo de la ciudad Allí encontrarán la siguiente caja de pista Esa es su madre, bueno Vamos, vamos por el buro Vamos por el buro Ya Bien Bien, como siempre, perfecto Siempre el primero, mi vida No, no, no es nada Tamara, somos demasiado buenos para esto